¿Tiene alguna otra ador? Eh, por el momento no Listo, no, cualquier cosa yo les colaboro Voy a quedarme acá mientras que entren No te preocupes Gracias, gracias, gracias No, no te preocupes Culpa la molestia No, no te preocupes, no te preocupes Es que todos hemos caminado este... Esto, camino Lobo, ponte la skin general No el tuyo, para que también lo pueda ver Jordi Ah, chévere Una pregunta, ¿esto es como una práctica o ya es como... Ah, no Práctica es Ah, no, esto es práctica, no te preocupes Ah, vale Imagínate Explotando en la primera Tranquilos Yo en la primera, a mí en la primera me pasó y me cargué un Charlie Despegué Eh, me decía que tenía loadout inválido Hice un viraje por derecha, me alejé más de 4 millas y también exploté A todos nos ha pasado Ah, la fuck Vale, entonces solamente puede usar misiles bravos, ¿cierto? Solo bravos y mikes para los 16 Ah, vale Y la... Espérate Máximo 6 Fox 3 Los 18 es que... No sé si hay algún 18 por ahí No, todos son 16 Entonces, sí La verdad nosotros estamos cargando 6 bravos Termine que BH1 está listo y les quedan 3 minutos para robar la pista ¿Vamos yendo? ¿Ya están todos? Yo ya estoy Voy, voy, voy Eh, perdón Yo estoy viendo la transmisión de quién? Mío ¿Method? ¿Method? ¿O qué métod es el líder? ¿O quién es el líder? Eh, yo soy el líder Eh... Red Raptor Sí Así es señor Ok, Red... 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 de frente De frente por esta calle de rodaje No te preocupes, yo te digo Usualmente hay espacio Vete, vete de frente por esta calle de rodaje Giras a la izquierda Cuando cambien de bando Porque después se cambia la otra base Eh, toma como referencia la línea de los waypoints Hay siempre pista suficiente Ok, perfecto ¿No sería mejor de llegar por la cabecera de la 0-4? No, es que tienen dos minutos Hazme caso Roda de frente Sí, sí Entonces, red rápido Porque les quedan dos minutos ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a... Que se va a dar listos Y ustedes no van a despegar Y es una burbuja Es como un Battle Royale ¿Cierto? Y esa burbuja se va cerrando Pero si los otros equipos Llegan primero a la burbuja Y la dominan Por tres minutos Pierden el combate Ah, ok, ok, ok ¿Explotan? ¿Ustedes? Vale, eso fue lo que pasó Eso es Me voy en la... Me voy en la... Me voy acá en la... ¿Derecha? Sí, sí Roden a la pista Yo estoy viendo a Method Por esa calle Sí, sí Por la derecha El que está robando Y yo estoy acá en la 04 ahorita Ah, no, pues ¿Ya robaste la 04? Yo estoy en la 04 Vamos a hacer lo siguiente Qué pena con ustedes Dale menú de comunicaciones Ya Busca donde dice Otro ¿Otra? ¿O sea, tal? ¿Ready to take off? Dale Red No, start Eso es ¿Team ready? Sí Ahí te va a dar 10 segundos Para que despeguen Yo de ustedes No, roden por la calle de frente Method ¿Por la calle de frente de acá? Sí Sí, sí, por ahí, por ahí ¿Y ellas se fueron todas ahí? Sí, mire que ya le está dando el contador Si no explotan Ahí ya El equipo azul Está despegando Ellos ya están listos Vale, despeguen rápido muchachos Sigue despegando Red, acuérdese que esto es un entrenamiento No se preocupen ni se estresen La idea es que rearmen rápido Y roden por la primera calle que les ofrece el DCS ¿Cierto? No se vayan hasta la cabecera ¿Por qué roden? Pues en suficiente pista Airborne Entrando en vista ¿Le doy a Team Ready? ¿Metrod por izquierda? ¿Alguien va a despegar? Si yo entro en vista ya ¿Team Ready? ¿Le doy a Team Ready o no? No, 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 solamente el líder Ya, ya le doy al líder Ya están en combate Todo Todo el script Lo maneja el líder siempre Ok Despega de uno Tienen tres Weapons El primero es la base de ustedes El segundo es el Bullseye Y el tercero es la base de ellos En el Shadow League Ustedes despegan Combaten Vamos a asumir Que fue el único que quedó vivo Para que Method gane el punto Tiene que volver a la base Y aterrizar Y solamente se puede aterrizar En la pista No en las calles de roda Copy Method El tren Eso es Bueno Los dejo para que estén tranquilos Gracias 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 Bien muchachos Vamos ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Pueden ver? Sí, te veo Ya Traten de formar Por favor Voy a Traten de formarse Vamos a reagruparnos Y subir Ellos están a una altura De 29.000 Están a 30.000 Están bastante altos ¿Ya? Nosotros para poder Tener opción Clara De derribarlos Tendríamos que estar A su mismo nivel O un poquito Más arriba Que ellos ¿Cierto? Sí Le acabo de decir Al equipo azul Que haga un spin Es decir Van a hacer 180 Se van a alejar 30 segundos Y vuelven a hacer El recombin Para que les dé tiempo Ustedes de estar Ya en la retorne De ellos Ok Muchas gracias Muchas gracias Juan Gracias Listo Voy a estar abajo Con estos manes Pero cualquier duda Manda uno Y yo fui Les ayudo No se preocupen Gracias Gracias Juan Gracias 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 Es Juan El que nos está ayudando ¿No? 20.000 Yo estoy a 23.000 Tenemos suficiente combustible Como para que aceleren Y me den el alcance Estoy a 250 Más o menos De velocidad Muchachos Un consejo Yo lo que haría de ustedes Sería que uno Lance Envíe misiles A distancia máxima Solamente uno de ustedes Hacia ellos ¿Vale? Envíe todos los misiles Todos los que pueda O sea Son misiles Pues preventivos ¿Cierto? Que nos van a hacer Entrar en defensiva ¿Vale? Y que los otros Los sigan Apretando ¿Vale? Ok, ok ¿Costa a 29.000 Red? Estoy a 26.000 Te estoy blocando Para encontrarte Más fácil Ya te vi Bueno igual Ya te vi Ya te ubico Vale, vale, vale Estoy Estoy perdiendo potencia Fácilmente Vale, otro consejo No estén mucho tiempo Arriba de 30.000 pesos Seguen a 30.000 Disparen y bajan Esa es la idea Es lo que toca hacer Si no Van a hacer un blanco Muy fácil ¿Vale? Si Y nunca lleguen al merge Nunca Maldición Justo Vale, realmente Todo está a turn 5 ¿Vale? ¿Están todos juntos? Ya están casi todos juntos No Vamos muy rápido Ya, ok Tranquilos No tienen que entrar en formación La idea es que no los derries No, no necesariamente Solamente sepan Sepan dónde estamos ¿Ok? Me están bloqueando Indicada 260 Me están bloqueando Vale, entonces Ya Da igual la formación ¿Vale? Intenten acelerar Por encima de Mach 1.2 Disparen misiles Y Intenten mantener Blocaje lo máximo posible Mientras se evaden Alguien me pasó por enfrente Yo Sí, sí Método Ok Método Ten cuidado con tu velocidad No vayas a mucha velocidad Yo también te pasé Sí, tú también me pasaste No vayan a mucha velocidad Muchachos Porque Dejen que ellos se acerquen Ok, pero está bien Una buena táctica Master Arm On Aire, aire Apaguen luces No queremos ser Blanco Como arbolito de navidad Eso no queremos Warwing ¿Qué? ¿Qué sale ahí? Ah, Lobo ¿Dónde estás? Ah, Lobo Ah, ya, ok Tengo a uno Tengo a uno Al de 26.000 Yo tengo uno a 27 Ya, ok Sí, ese es Si están más adelante Dale, dale, dale 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 y luego regresas Todavía no Espera Espera Fácil ya te tiro Estoy marcando Al de 28 Tengan cuidado Muchachos Porque Pueden tirar Sus misiles En TWS Ya están casi a 20 Millas De 20 Sí, muchachos Cuidado que están muy alto Blanco muy fácil, ¿vale? Tengo a uno que está Al de 37 A la izquierda Voy a hacer pinzas izquierda Muchachos, ¿eh? Vale Alguno de ustedes Que dispare a todos Blancos que puedan Fox 3 Fox 3 Método de evade Eso es un misil En pitbull 6.000 No Está ahí Sí Yo no puedo Yo no puedo ver La otra ¿Verdad? Fox 3 Jogan, una pregunta Yo puedo entrar al servidor Y estar como espectador, ¿cierto? No Vale Vale Uh, me vieron Pero tranquilo Que ahorita Descargamos los actos Y se los pasamos Y siquiera ahorita Damos unas cositas Como para Mostrarles el camino Que nosotros llevamos a recorrer Que no es mucho Pero pues tampoco es Perfecto Vale, chicos Otra cosa O sea Por el Dentro de 30 millas Ya no pueden estar A su altitud ¿Vale? Son un blanco muy fácil Tienen que disparar A 30 millas Y ahí mismo Iniciar evasivos ¿Cómo va? ¿Quién queda vivo? Yo Vamos, vamos Jordi Vamos Jordi Esta es la esperanza Del equipo Tú te enfrentas Solo a 20 ¿No? Te estás enfrentando Solo a los A los A los A los A los cuatro Creo que no tengo No tengo el dataline Voy a reiniciar El DSS Porque No, no salgas No salgas del server Oh, oh No salgas porque Creo que corrompe El tagview Creo Entonces mejor Esperará Demasiado tarde Porque Es que no me había cargado Mi segunda pantalla Y no puedo ver Muy bien Ojalá que no se corrompa Nada Igual yo creo Que alcanzan A hacer otro combate Si Si creo Tengo alertas en todas partes ¿Dracos está acá? Ah, si Dracos está acá Si, pero no ha entrado No, si, si, si Vamos Pobrecito A Jordi Como le dijeron Van a hacer el examen De próstata A Jordi Pobrecito Jordi Perdón Jordi Está mal No, no Espera Hay que esperar Si hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar ¿Qué pasa? Yo no sé Que estoy corriendo Solo sé que estoy corriendo Lobo avisa que estás en directo Muy bien Muy bien Muy bien Perfect No sé cuántos misiles me voy a esquivar Muy bien Muy bien Muy bien Jordan Muy bien Vamos a ver Es que no puede salir otra vez El mash termina en 20 segundos Y ya toca abrir un nuevo server Pero le pregunto a Seifer que si pueden hacer otro Ya, gracias, gracias Juan ¿Hay el terminio de esto? Quiero ver cuántos míticos Sí, vamos a ver Cipher, a ver Dime esto Un poquito, apenas O sea, él para abrir el server, ¿cierto? Pone la IP y pone la clave Cuando tú entres como líder en los azules Le das ready Y automáticamente les dé a ambos ready Tú le pasas la clave a tus alas Ellos entran Y a partir de ese momento de que el server está listo Tienen 10 minutos Es lo único que tienen ¿Listo? Entonces, recuerden 120 bravos Los mics Hacen sus chequeos internos Y deben rodar de inmediato a la pista ¿Listo? Se posicionan en la formación que van a salir Ya vuelvo El líder le dice Ready ¿Cierto? Cuando le dan ready Y el otro team le da ready Empiezan con 10 segundos Y apenas digan 3, 2, 1, go Despegan ¿Cierto? Existe una burbuja El primero que entre esa burbuja Es el dueño de la burbuja Por ejemplo, Cypher entra Y si tú no entras con tu equipo En los siguientes 3 minutos Van a perder Apenas entre uno de tu equipo La burbuja queda en contest Y ahí se empiezan los enganches Y acuérdense que esa burbuja Cada 40 segundos Se va disminuyendo una milla Y es una burbuja de 30 millas Si te sales de la burbuja Él te va a decir Se está abandonando la burbuja Y tienes 3 millas Para retornar Si no vas a explotar Que interesante Es así que no la sabía Fácil Si Ya se montó el servidor Voy entrando ¿Es el mismo? No, acá de poner el otro Ah, chévere, chévere Entras tu red Le dices Que están ready Y ya se pasan Le pasas la clave Perdón Le pasas el password A tu equipo Y tu equipo debe estar listo En el servidor Cuando se reinicie Para que Para que entren el password Entren a los aviones Y salgan Si ustedes por X o Y motivo Escogen un avión Que no era el de ustedes Van a volar en 16 Si escogen por error un 14 Tienen que volar Ese combate en 14 ¿Sí me hago entender? Sí, ok Ya, entonces ahorita Yo voy de azul Sí, de azul Sí, porque el que lo abrió Fue Scythe Sí Entonces ¿Quiénes van a ir En este En este Scream de ustedes? Luxis ¿Entras en mi lugar? Como quieras Si tú quieres volar Dale Entra, entra Vale Ustedes van a combatir En el Shadow League ¿Cierto? Y Draco Draco, Draco, Draco 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 creo que salió Ahí está No, estoy acá Estoy acá Pregunte por el servidor Y no La contraseña ¿Cuál? Está Ahí lo puse en la Com 1 Comunicaciones Com 1 En el Tec Ahí está Hay que Este Hay que O Bueno Lo que pueden hacer Es muy fácil ¿Quién va a ir de líder? ¿Yo? ¿Lexus? Luxis Sí Luxis va a ir de líder Entonces Entra a ese server Y tienes que entrar Al equipo azul Te metes a Comunicaciones De 50 euros Le dices Other Scream Y Ready Cuando le digas Ready Él te va a dar Un password Ese password Es el que se lo vas a dar A tus compañeros Cuando el servidor Le digas que estás Ready El servidor se reinicia Y tus compañeros Con este password Y ahí te va a mostrar Los aviones Pero a partir de ese momento Ya está bien El server Tiene 10 minutos Está bien Dale Entonces Da un momento Que ese me está abriendo El SS Y tengo que entrar He volvido Draco Draco A ver Draco 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 Sí ¿Y cuánto ya van Entrenando Para la Shadow Bueno Bueno Hemos venido volando Ya bastante tiempo Como 6 6 meses Más o menos Venimos volando juntos Pero así Entrenamiento Entrenamiento Con otros Escuadrones PVP No Estos son nuestros Primeros saltos Perfecto Yo te doy una recomendación Que nosotros también ya Caminamos por ese lado Cypher Pues te lo puede decir Ahorita agarran Los tag views Y los empiezan a estudiar Y ustedes empiezan A mirar Que hay ciertas Cosas Que uno hacía antes Pensando En que el El satal Se combate Como si fuera Una misión Esto es un Battle Royale Acá hay que utilizar Técnicas Y técnicas De perro ¿Sí o no Cypher? Sí Hay mucho De saber El condición En cuál es El último momento De rompimiento Y estar protegiéndose De los enganches Literalmente Depende mucho Del equipo Y no hay Alma solitaria Puede ser muy bueno Pero si no tienes Un equipo O sea No tienes un equipo Que te está soportando Cuando te está atacando O defendiendo Van a morir todos Sí Claro Nosotros iniciamos Haciendo los enganches A 17 16 millas En este momento Ya creo que Lo hemos bajado Como a cuántos 8 o 7 millas El control 7 millas Creo que Lo más Podemos llegar A 6 millas Hasta 6 millas Es bastante Es bastante cerca Sí Es casi un dogfight Sí El server El server Tiene pues Lo de Que no se permite Lo de Trial Entonces De un momento Que me tengo que cambiar De cuenta Lo de que Los prods gratis No Acuérdate que El servidor Es esto No permite Ningún mod Ni no permite Trials Vale No No Entonces Me tengo que cambiar De cuenta Ahora que Tengo El 18 Luke Si tú que sales En 18 Solamente puedes Cargar 6 misiles Vale No, no Puede cargar 8 8 Pero de esos 8 Solamente 6 6 120 B Correcto Ah, ya Ok Eh No Ahora es 6 Eh No, no Es Eso Eso le va a sacar Luke 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 Tiene que dar la contraseña Sí Un documento Corre inicial Pero primero hay que Entrar al server ¿No? Sí, sí Bueno, sí Espera Estamos Pero Tranquilo Ay Al cuello Que locura Ya de aquí Si Vamos a hacer Jogan Vamos a hacer Un tercer Encuentro O ya no No Ya sería con Cypher Eh Eh Red Dependiendo El tiempo De ellos Cypher Hacemos Dos encuentros Son siete Tienen que hacer O sea, tienen que finalizar Los dos encuentros Ah, ok O sea, ahorita hacemos uno Y ahorita Y Oh, no Solamente este Y listo Y si Continúa este Ok O sea, es ejemplo O sea, por script Se tienen que hacer dos encuentros Perdón Perdón, dos encuentros Sí Ah, ok Por script se tienen que hacer dos encuentros Sí o sí Por regla del Del satal Y el tiempo Depende de los muchachos O sea, yo Puedo durar Pero es que Por ejemplo En Chile Ya son las Una y Una y Mañana No No, no No se preocupen No se preocupen Nosotros completamos Esto Yo tengo una pregunta ¿En dónde está ubicado el server? Este server Al que De SS Ese server Es en Alemania ¿Esa es la pregunta? Sí, sí, sí Vale, entonces Entro a Por IP Conéctate por IP Ahí en el En el canal Sí, sí, ya me conecté Entro al slot azul Y le voy a Y entro Entra Con el menú de comunicaciones Le vas a Dar Tienes que buscar el password, ¿no? Entras Oder Satal Y ahí te dice Ready, ¿cierto? Ready Sí, sí Sale ready Y ahí me sale un password Para el 8th Para el 08th Afirmativo Yo te lo pongo acá ¿Cuál es el password? Eh, viene siendo 5900 Ok, lo puse Entonces Ahí ya No, no Ahí tienen que darle ready Dale, lo voy a ready to start Vamos para abajo Buen vuelo Gracias, chico, muro Muchas gracias Gracias, gracias Suerte, suerte Dale, ¿quién va a entrar? Entonces Entra el DOCSIS No, no, no Pero en azul ¿Si era 5900? Sí, 5900 Porque es que no Ah, bueno Se está reiniciando el servidor Sí, pero sí Si era 5900 Listo ¿De una vez seleccionan los aviones? Buscan su lot Le dan briefing Y acá lo que hay que hacer rápidamente Es cargar el momento Sistemas Y lo más rápido Que ligan al líder Que están listos a rodar Y ¿Quién va a ser el líder? Lexus, ¿cierto? Sí, Lexus Lexus Mi referencia Si ves que el waypoint La línea está hacia la izquierda ¿Se han dicho que? Ajá Entonces simplemente Rodas por la derecha Buscas una calle de rodaje No le vas a red y todavía Buscas una calle de rodaje Y te metes a la pista Este 16 despega en una moneda Así que no se preocupe Vale, tengo una duda No me aparece ningún avión Para escoger Que tienes que poner el password abajo Ah, vale, vale 5900 Y le das enter Enter Ok, ya Ah Listo Entran 18 6 6 bravos, ¿verdad? Sí 6 bravos ¿Vamos de azul a red? ¿Perdón? ¿De azul vamos a 6? Sí ¿Cuál es que no son? Espera ¿Tú estás entrando, Draco? Al servidor Sí, ya entré Le puse la clave Y me salió la lista de aviones ¿Quién está bajándose? Jordan o Lobo o Method ¿Quién está dejando de volar? Porque tiene que ser 4 contra 4 Ah, ya Bueno, por ahí tienen el... Yo también Ah, ya, ya Entonces Ya, entonces yo miro Draco Yo Miramos Ya Vale, vale Vale, yo le estoy compartiendo pantalla Por si quieren Y cuando Ahora Una pregunta, Juan Al Al segundo screen ¿Puede haber Puede haber un cambio? O O no Creo que no Puede cambiar No 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 se puede cambiar De encuentro a encuentro Sí, pero entre ese mismo screen No Creo que no Ya, ok Ok, ok, perfecto Entonces Draco Nos toca entrenar juntos de aquí Cuando Cuando se acaben estos dos encuentros Lo bueno de esto Red Es que Como nos dan de inmediato Los tags ¿Cierto? Entonces Usualmente Nosotros Hacemos dos Dos scrims O un scrim Y inmediatamente Nos vamos a los tags Sí Y ya En el tag video Cuando los veamos Les podemos decir Nosotros ciertas cositas Que hemos ido aprendiendo Con Ah, perfecto Con esta vaina del satán Que no es un combate Como uno pensaría De que se desarrolla con técnica No, esto es Esto es otra cosa Vale, mucho Sí, sí Bueno, los dejo en silencio Y Bueno, pues bueno Gracias, Juan Gracias Contador que tienen Cinco minutos cuarenta Para rodar la pista Dale, gracias Gracias, gracias Vale, chicos Estoy listo para rodar No deja de regresar Este actor, ¿no? Vamos a tener que verlos Este Con la Con la transmisión Sí, yo les estoy transmitiendo Chicos Vale, entonces Vamos a rodar aquí a la derecha Y vamos a tomar La primera pista de rodaje A la izquierda, ¿vale? Igual luego está transmitiendo También voy a ponerla Voy a compartir La transmisión del logo En el canal de Del DCS Ok, ok, ok ¿Quién es el F-18? ¿El líder ahora? Yo Sí, el F-18 es Lux Vale, rolando ¿De qué se trata de Vamos un poco a ver Para que me cuenten un poco Porque los escuchas Que hablan de tiempo Y de ese poco No has visto el video, ¿verdad? Bueno, arriba a la derecha Tenemos el tiempo Nos faltan 4 minutos 20 segundos Para el S-2 Es que, es que Deralco Este es el entrenamiento Para la competencia De la liga Para el S-2 Vale, chicos Tienes una próxima pista De rodaje Aquí la mano A la izquierda Eh, no olviden darle El ready Cuando estemos Yo le doy ready Cuando estemos En el pista Sí, solo el líder Este, el de ready Entonces yo no pongo ready, ¿verdad? No, no, no No Solo el líder Es que se van a dar cuenta Que cuando le da El líder ready Él le dice Aparece donde dice Perdón, dice Octavo Aparece ready El contador cambia 10 segundos Y va a aparecer En letras En color rojo Azul 3, 2, 1 Go, 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 go Y es momento de despegar Lo bueno de esto Es que ustedes Ya quedan registrados En el screen Si me entienden Que es obligatorio Para el child leak Sí Vale, chicos Me informo Bueno, todo es en el polio Sí Bueno, lo que vamos a hacer Los 16 O sea, todos ustedes Lo que van a hacer Va a ser Van a ascender A una altitud máxima De 40 mil pies Da igual la formación No hay formación Necesito que asignan A 40 mil pies, ¿vale? Necesito que asignan A 40 mil pies Y a una distancia De unas 40 millas Van a disparar A dos objetivos Un Fox 3 a cada uno ¿Vale? ¿Están listos? Vale, 10 Buena casa Gracias, Jogan Potencia 40% Potencia 100% Afterburner Vamos muchachos Vamos Suerte, suerte Vale, chicos Recuerden No importa la formación Lo que importa es derribar Los otros Luxus en el aire Perdón Alguien tiene un load En el aire Ah, ¿qué pasó? Me dice que lo tengo ilegal Tengo 6 3 Y 2 2 I'm 9 ¿X? No, tiene que ser 180 180, 180 rápido Aterriza 180 de aterriza Vale, aterrizo Y sacas los mics Bueno, eso está bien Que les pase, ¿no? Para que se encuentran Como es Sí, sí No te alejes mucho 180 sobre la pista Y cambias el armamento Vale Estamos viendo Lo que quedamos Entonces aquí los muchachos 3 y ponen el objetivo Y ponen el objetivo En su máximo rango Del radar Aterrizaste como aterrizadas en un portaaviones No, 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 está bien No, 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 está bien Está bien, está bien Está bien, muy bien Recuerden, después de disparar su primer Fox 3 Y empiezan a descender Y evaden ¿Quién está haciendo contra él ahí? Este Espero que estoy Tú estás más adelante del logo Entonces vienen siendo los mics, ¿cierto? Sí, los mics Vale Mala esa Ya los cambio ¿Puedes rearmar en pista? ¿O necesariamente tiene que salir? En pista, en pista, en pista Ah, ok Solamente que está en el piso En alguna En el rango de la base Este es solamente para Para una demostración No, no, pero es que no es verdad Ya nos pasa Esto es por dos Los adipentes Perdón eso No me acordaba Que no se fue en los mics No sabía Más bien Vale Ya voy muchachos Será que tengo suficiente pista Me tiembla la cabeza No pasa un bloqueaje Vamos chico Vamos, vamos, vamos Ya están a menos de 40 millas No No Red, no le puedo bloquear Juega con la altura del radar Estoy haciendo eso Aunque estoy a Estoy hasta 80 millas Pero igual ¿Dicen mission is over? ¿Por qué dicen mission is over? No, no, eso da igual, da igual No te preocupes Ah, ok Vale No 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 Si bien el contador arriba Que aparece Que la zona está controlada Por VH1 Si, si Se dice que les quedan 1 minuto 42 segundos Para entrar dentro del círculo Vamos chicos Directo al bursaí Ya están a Ya prácticamente están entrando Ya VH entro Lo tienes en ruso Es un pelo Paloma I Non 1 1 1 7 2 1 4 9 Nol 9 1 9 9 10 10 17 Gear down. Gear down. Poxy. Ah, another flip. Logo, chequea tu velocidad, no vayas muy rápido, no te mandes. Tira los tanques. Tira tanques, tira tanques. ¡Mierda! Gear down. Gear down. Gear down. Gear down. ¿Qué fue? ¿Los derribaron, chicos? 1-0-0. ¿Metor? 1-0-0. Colocco. Pregueve el 6. Pasadena. 0-9. Globo, ya está en rango. Mira, tienes una a la izquierda. Segunda a la derecha. A 9000. Deja. Deja. La dire. La dire. El buta. El buta. El buta. El buta. El buta. Oh God No lo tengo en rango Fue un IM9 Tengo 3 ¿Te dieron con un IM9, lobo? No, 3 ¿Cómo es que no estoy en rango todavía? Así pasa cuando sucede, como dijo Coyote A ver, en el método Coyote está rodeado, sal de ahí, retrocede Yo tengo problemas Esa, 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 esa ¿Cuándo quedan de ellos? ¿Los 4? 3 ¿Los 4? ¿Los 3? No, no sé, creo que son los 4, ¿no? Sí ¿Te dieron, Jordi? No, todavía Ahí hay, chévere ¿Qué es lo de? ¿Mitot? ¿Te dieron? Sí ¿Te dieron? Me dieron Me dieron, ay ¿O qué es? Ya, mejor apago el light track Yo no encuentro a nadie en mi radar ¿Pero no tienes datalink? Sí, ya me dispararon Ya me derribaron, básicamente ¿Ves? Ah, solo me queda uno ¿Quién queda ahora? ¿Jordan? No vi a nadie, no vi a nadie Es que no tienes el datalink encendido, pe Usa tu SA Lo tenía encendido y no me funcionaba Pero usa el SA, no estás usando el SA No, 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 lo puse y no me salía nada Entonces, bueno Ay, chuche Me tengo que comprar el 16 Aprovecha que está en oferta todavía Está en oferta, en serio Ya lo compro Lo compro ya mismo Yo güero el 16 Pero extraño el casco del 18 El SA del 18 Poder llevar dos mics adicionales Sí ¿Dónde está este? ¿Jordan sigue activo? Sí Como siempre Ah, no, me estoy cediendo de la zona De la cabezona Espérame, ya vengo un ratito, por favor Dame un minuto Voy al baño Espérame Aparece que no puedo Me van a ver Aparece que quedó un lunch Este sí Listo Ahora se me dieron Listo, queda un match Y no se van a salir del server hasta que termine Vale, queda otro Sí La misma situación La misma situación Armamento Cargan Se va a reiniciar Escogen el avión Y se van Esta vez no No cojo X No Claro Acuérdese que a partir del momento Tiene 10 minutos ¿Puedo ir en F15? Puedes ir en F15 Ah, pero es que no le tengo nada configurado Tengo 4 minutos para configurar todo Voy a empezar ya Voy a entrar al baño Voy a ir al baño Y se vengo Acuérdese que tienen 10 minutos No 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 Adiós. ¿Cuál es Buzzword? ¿Hola? ¿Luzis? Ah, sí, el mismo de antes. ¿Somos rojo? Sí. Oh, Dios mío. Es muy sensible el lycra, no sé. Gente, tengo un problema. ¿Qué pasó? No puedo mover mi... La cámara... No puedo mover mi... No puedo mover mi... Entonces, en el F15 puedo llegar... Puedo llevar... ¿Cuántos... Fox 3? Seis. Tengo el micrófono. Seis. Seis tan grande. No. 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 Si. No, sí. No. No le pucho. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Los dos 16 que tengo al frente pueden rodar? ¿Los dos 16 que tengo al frente? ¿Los dos 16 que tengo al frente? Cuidado, no chocen, cuidado, no chocen. ¿Ahí? ¿Los dos 16 que tengo al frente? ¿Los dos 16 que tengo al frente? Ok, la traes. Despeguen, apenas pueden, listo, despeguen. ¿Los 16 que tengo al frente? ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Val los tengo en radar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bloqueé uno a 32. Bloqueé otro. A 33.000 pies ahora, 34.000. Disparo? Voy al de 28. Gracias. Yo tengo que seguir ajustando los controles. Metod por la altura, por la altura. No. 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 Lobo, Lobo, Endifun 120 Porque no tengo alcance, no entiendo Ostres Vox 3 ¿Alguien de Dios murió? Claro, esto es otro mundo, esto es otro mundo Juxis, ¿tú tienes Track IR? Eh, no, me compré una aplicación para el celular Y funciona, funciona muy bien ¿Sí? Sí, sí, pues mira Sí, yo lo veo, lo veo, lo veo, funciona muy bien ¿Cómo, cómo así? Sí Mira, ese es mejor que el mío ¿Qué? O sea, ¿tienes el celular en la cabeza? No Entonces Vox 3 Oh Derecha, tranquilo Perdón, derecha Izquierda, Leoxis, izquierda Lo tienes por la derecha, tú Mierda, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está esta gente? Cambia a vertical, creo, ¿verdad? ¿Cómo que lo tengo atrás? ¿Cuál es esa? Todo ya está muerto Mierda, ¿cómo sí que dejando zona de combate? No, 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 no ¿Dónde está esa zona? Eso, para acá ¿Cuál es esa zona?